Y flower, 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 y nos compramos una flower, y nos tomamos uno mate, y nos descansamos un poquito. Es el tacho de basura que hay que ponerlo a esa altura, porque flower, flower, si no se come la basura, que bien que estamos, ¿no? Claro, estamos tranquilitos, pensando en un capítulo nuevo de una novela que queremos escribir, pensando en los pacientes, pensando en el cielo que está hermoso, parece un cuadro. Y en la paz que tenemos, Cuco, en la paz que tenemos, flower, flower, son muy compañeros, te amo, Cuco, te amo, Cuco.